Quique Matamitos presenta New rally point established Unit ready New construction option Unit ready Studying blueprints Got the plans right here Analyzing schematics Studying blueprints Oil refinery captured Acquiring additional resources Construction complete Building New construction option Training Unit ready Building Insufficient funds Construction complete Good day commander Ah, there it is Construction complete Cannot deploy here Building New construction option Unit firepower Upgraded Unit lost Upgraded Unbeat 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Ah! ¡There it is! ¡Ready as ever! ¡It's in the bank! ¡Construction complete! ¡Construcción sold! ¡Building! ¡Orderes! ¡Uah! ¡Unit ready! ¡Orderes! ¡Double time! ¡Building! ¡Transformer panels in order! ¡Watch my dust! ¡Building! ¡Everything's made to fit! ¡Unit ready! ¡Yep! ¡Construcción complete! ¡Unit ready for speed! ¡Or minor under attack! ¡An Octave hybrid! ¡Unit logged! ¡Obasis under attack! ¡Made for speed! ¡Building! ¡Ready as ever! ¡Mino ready! ¡Unit ready! ¡Construcción complete! ¡Ready to roll! ¡Ready to roll! ¡Good to go! ¡We can make adjustments! ¡Of course! ¡Tools of the trade! ¡Fast and light! ¡Unit speed upgrade! ¡Fast and light! ¡Unit reporting! ¡High speed low drag! ¡Unit promoted! ¡Unit ready! ¡Building! ¡Building! ¡Unit! ¡Construcción complete! ¡Our base is under attack! ¡Oar minor under attack! ¡New construction options! ¡Unit lost! ¡Building! ¡Strucción sold! ¡Oar minor under attack! ¡Unit lost! ¡Building! ¡24-7! ¡You'll get the cash in a plane! ¡Base is under attack! ¡Unit promoted! ¡Unit lost! ¡Vehicle ready! ¡Watch my dust! ¡Of course! ¡Ready to be! ¡Unit lost! ¡Vehicle ready! ¡Yep! ¡Yep! ¡Yep sir! ¡Running! ¡Base is under attack! ¡Strucción sold! ¡On the go! ¡Unit lost! ¡Mining transformer panels in order! ¡On our way sir! ¡Securing position! ¡Bound forward! ¡I.S. ¡Bound forward! ¡Square the way sir! ¡Tools of the trade! ¡Transformer panels in order! ¡We've got it! ¡We've got it! ¡24-7! ¡We can make it just on our way! ¡Securing position! ¡Unit lost! ¡Our base is under attack! ¡Or minor under attack! ¡Square the way sir! ¡Unit lost! ¡Unit lost! ¡What's the word? ¡Location is cheap! ¡Oh! ¡Hello sir! ¡Sure thing sir! ¡Unit lost! ¡Unit lost! ¡Bound forward! ¡Ready sir! ¡Azure locating commander! ¡Square the way sir! Let's set up shop! ¡Show on the road! ¡What's the word! ¡Location is cheap! ¡B lumps in up in the truck! ¡Log happening! ¡Square the way sir! ¡Square the way sir! ¡Square the way sir! ¡Square we sir! ¡B fazendoppinglace mostrar! ¡Yo I ll see is the nuestra America too! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Ain for speed! ¡Buildings! ¡Our base is under attack! ¡Unit lost! ¡Our base is under attack! ¡Unit promoted! ¡Unit lost! ¡Pushin' away! ¡Soviet power supreme! ¡It will soon be a wasteland! ¡Yes, commander! ¡Yes, commander! ¡Duals of the trade! ¡Hit the bars! ¡Our base is under attack! ¡Unit promoted! ¡Rockets in the sky! ¡All fire! ¡Ignite boosters! ¡Up and over! ¡Unit lost! ¡All fired over! ¡Ignite boosters! ¡Pushin' away! ¡Ridin' high! ¡Pushin' away! ¡Ridin' high! ¡Ridin' high! ¡Ridin' high! ¡Somple in the high level! ¡Pushin' away! ¡Ignite boosters! ¡Ridin' high! ¡Ridin' high! ¡Up and over! ¡Up and over! ¡Up and over! ¡Pushin' away! ¡Up and over! ¡I'm gone! ¡Uni! ¡Building! ¡Uni! ¡Uni! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Unit promoted, unit ready, unit promoted, unit promoted, unit ready, unit ready, construction complete, unit ready, building, unit ready, unit ready, construction complete, all fired up, unit ready, unit ready, building, unit ready, 24-7, you'll get the cash in a flash, going mobile, unit ready, all fired up, transformer panels in order, unit ready, unit ready, unit ready, construction complete, building, low power, unit ready, unit ready, unit ready, construction complete, building, unit ready, building, unit ready, unit ready, construction complete, everything's made to fit, unit ready, unit ready, unit promoted, construction complete, unit ready, unit ready, unit ready, unit ready, unit ready, check out the view, got a steady flow, all fired up, got a steady flow, unit ready, rein, igniting, movement سے, unit kuping, igniting, insufficient foes, tub, and over, unit presto, unit ready, All fired up, all fired up, riding high, tools of the trade, laws and light, unit ready, unit ready, ¡Unit ready! ¡Unit lost! ¡Unit ready! ¡Pilot reporting! ¡Bilden! ¡Tools of the trade! ¡Need a conversion! ¡Unit ready! ¡Made for speed! ¡Transformer panel in order! ¡Running smooth! ¡Yep! ¡Pilot tank in order! ¡Nobody here but a stream! ¡Lay in low! ¡No almas! ¡Deutschland's finest! ¡In the field! ¡We can make adjustments! ¡Yep! ¡Fast and light! ¡Fast and light! ¡Watch my dust! ¡Running smooth! ¡Unit ready! ¡Hit them hard! ¡Tools of the trade! ¡On we go! ¡Construcción complete! ¡Channel clear! ¡Unit lost! ¡IFP ready! ¡On the go! ¡PRISM sensors! ¡Minister! ¡Unit speed upgraded! ¡New coordinates processed! ¡We can make adjustments! ¡Yep! ¡Building! ¡Necesit a conversion! ¡On the go! ¡Fuel tanks are filled! ¡Fuel tanks are filled! ¡I'll take the high road! ¡Construcción complete! ¡Building! ¡Necesit a conversion! ¡Made for speed! ¡Need a conversion! ¡Of course! ¡It's a sure shot! ¡Construcción complete! ¡Made for speed! ¡I can go anywhere! ¡I'll take the high road! ¡Everything's made to fit! ¡Hittin' them hard! ¡Fast and light! ¡Building! ¡Building! ¡Tools of the trade! ¡Running smooth! ¡Made for speed! ¡Yep! ¡Construcción complete! ¡It's a sure shot! ¡Construcción complete! ¡Yep! ¡Tra ste! ¡IFP ready! ¡Unit lost! ¡Check out the view! ¡Pero ignites boosters! ¡Gracias! ¡Already there! ¡Yes, Commander! ¡Construction complete! ¡Build it! ¡Without a trace! ¡Construction complete! ¡Yes, Commander! I'm gone Constructing Building Construction complete He's back Unit ready Unit promoting Insufficient funds I'm gone Unit ready In no time at all Prison tank in order sir Panel sent your station Yes commander Unit ready I'm gone Unit ready Unit ready Unit ready Unit ready Distortion Chronominer reporting for duty Rolling with the chrono convoy I'm the trees lovely Unit ready 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Never existen! ¡Unit ready! ¡Packa spot! ¡Never existed! ¡Unit ready! ¡Unit lost! ¡Unit lost! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Sure thing, sir. Without a trace. Nobody here but has trees. Deutschlands. Do you see me? Unit firepower upgraded. Look natural. On hold. Cancel. Unit lost. Our base is under attack. Unit lost. Unit ready. Unit lost. Unit promoted. Unit lost. Unit ready. Unit armor upgraded. Unit on with the base we shall vaccination. The range we shall die. Under attack. First attack we shall be a prisoner. I'll take the arrow. I'll take the arrow. I'll take the arrow. Push it away. Unit lost. Unit promoted. Unit lost. Unit ready. Gas at the base of the team needs to be done. UNIT PROMOTED, UNIT LOST Be patient TRAINING NEW RALLY POINT ESTABLISHED UNIT READY INSUFFICIENT FUNDS UNIT READY SOVIET POWER SUPREME UNIT READY 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!